El viernes vamos a tener un evento donde todos los alumnos de sexto y séptimo grado de las distintas secciones van a participar de un concurso que se llama Concurso de Preguntas y Respuestas, que pertenece al programa Conozco Misiones con mi Escuela. Y en este evento van a tener como una serie de preguntas que responder a raíz de... van a hacer como un sorteo, van a competir en realidad todos los grados, todos los sextos y séptimos a la vez. Y va a haber un jurado que va a estar evaluando y controlando que se lleve correctamente este concurso. Rosa, la temática de las preguntas, ¿en torno a qué va a girar? Gira con respecto a lo que es historia, geografía, la parte social, económica y turística de la provincia. ¿Y se estima a partir de qué hora va a salir? A partir de las 8 de la mañana y alrededor de las 11 más o menos terminaría. ¿Cuántas preguntas aproximadamente? Y son 300 preguntas en realidad, ¿sí? Que cada docente distribuye a su grupo de acuerdo a las cantidades de alumnos y un poco a cada alumno. Vamos a decirlo, todos estudian las mismas preguntas. Es variado, ¿sí? Se reparten las preguntas. ¿Cómo van a ser, digamos, aquellos que se destaquen o aquellos ganadores? ¿Cuántos van a ser? Y bueno, cada grado presenta tres participantes, ¿sí? Y de los que ganen, vamos a decir, del grado que gane o que lleve mayor puntaje, van a participar en la instancia zonal. ¿Ya está definida la instancia zonal? La instancia zonal, todavía el lugar no se estableció, sí. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a haber una docente morado que va a preguntar? Claro. Los chicos van a estar ubicados en un lugar y este, va a haber un, vamos a decir, se van a sacar las preguntas. Cada grado va a tener la posibilidad de sacar un sobrecito donde está una pregunta y un número. Y los evaluadores le van a hacer las preguntas, van a tener un tiempo adecuado para reflexionar, pensar y después responder como corresponde. Y de acuerdo, ¿cómo responden van a ser evaluados? Bueno, ¿y cómo se están preparando los chicos? Los chicos se están preparando ya de antes de las vacaciones. Los docentes les distribuyeron las preguntas, porque como son bastantes, ¿sí? Y bueno, se están preparando, esperemos que salga lindo, porque es una instancia que se da en todos los años y le provoca mucho entusiasmo a los chicos, a la competencia.